hola bravilla qué tal estáis bien bienvenidos un día más al canal feliz lunes hoy ya vuelve si lunes lunes vuelta a la rutina bravilla y para empezar la rutina acabamos de salir ahora mismo de hacer una compra en mercadona es que ya sabéis que hay cositas el nivel que no que o sea hay cosas en mercadona que no las hay en líder y no tenemos más remedios que ir a mercadona por ella y ya de camino pues nos traemos más cosas como siempre y nada que vamos para para casa pero no es que estoy jugando el carrito si mira niña va con el carrillo y eso que que vamos para casa vale tenemos cosillas caseo y tenemos cosillas que grabar también para que tengáis los vídeos niña que ahora cuando seguimos nos vemos dentro vídeo dentro vídeo bueno bravilla pues ya hemos llegado hace ya un buen rato a casa hemos grabado la comprita que de verdad que desmadre que desmadre o lo prometo estoy pensándome si subir el próximo vídeo de compra o no subirlo os lo prometo ha sido un desmadre total pero que sepáis y que quede claro que la culpa la tiene el seki yo no soy así es la culpa la tiene el seki eso ya lo veréis próximamente en nuestro canal secundario compra con judiseki así que si no te lo quieres perder vete para nuestro canal secundario y suscríbete niña para no perderte ningún vídeo la culpa la tiene el seki sí sí el que está aquí atrás el que está aquí atrás bueno y nos volvemos a ir para la calle vamos a dar un paseo vamos a ir a carrefour verdad seki a dar un paseo así que bueno vamos a aprovechar que no están los nenes en casa y tal así que nada niña que ahora nos vemos por allí por carrefour vale y ya está no vamos a comprar nada en concreto ni nada simplemente por ir a dar un paseo y despejarnos un rato y ya está simplemente ya os digo que no vamos a comprar nada ni nada de eso vale venga pues ahora nos vemos a la niña a ver si nos veis ahora ya nos vamos por aquí atrás está seki seki vamos a ir como he dicho a por dar un paseo niña por despejar un rato y eso no por otra cosa así que vamos a ver porque normalmente por la mañana no suele haber mucha gente en carrefour normalmente porque suelen ir más por la tarde vamos a ver si no hay mucha gente a la brevilla pues ya estamos aquí vale ya estamos en carrefour vamos a entrar hemos venido más que nada para ver para mirar para comparar precios de un sitio de uno súper y otro vale para nuestros vídeos de compra exactamente a mantra por aquí ven vamos a ver cosillas por aquí aquí mira yo tengo mi jevi que me va estupenda pero la conga está súper bien también verdad sé que bueno sé que dice que sí pero este que no entiende de eso exacto me encantan las aspiradoras soy una loca de las aspiradoras de verdad es que me encantan y cada vez que me sale una colaboración de aspiradoras la cojo porque es que la colaboración de tirado eso digo yo eso digo yo tenemos vamos a tener que poner un parking para aspirador eso me parece que son plancha exacto sí qué chulo los televisores mirad no están nada caros los televisores súper bien mirad las cafeteras hay yo no puedo vivir sin mi cafetera mi cafetera y yo al fin del mundo mirad las bermudas a nueve euros a la niña pues ya no hemos dado el paseíto ya nos volvemos para casa en los precios más o menos igual que en todos lados verdad aquí y es que en todos lados está más o menos igual y claro pero hemos dicho miranda vamos a ir a carrefour a ver los precios que tienen allí porque oye hay que ir comparando precios un sitio otro otro porque la cosa no está para estar gastando dinero y mal gastando dinero entonces si vemos sitio mucho más económico pues vamos a ese sitio pero es que está aproximadamente igual más o menos a no ser que venga para las ofertas está del 2x1 o el 3x2 niña y te lo quitan por un lado y te lo meten por el otro sabes entonces es que no merece la pena venir hasta aquí para hacer compras sinceramente o aunque también en carrefour se puede comprar por la web pero seguiremos con lidl y ocasionalmente mercadona es lo que hay bueno pues ya ya hemos llegado estamos subiendo ya a casa niña vamos a ver que hay cosillas que hace también ahora en casa tengo que poner la comida recoger un poco el piso las tres o cuatro cosillas y eso i y y y y y y y ¡Gracias! ¿Qué pasa? Estoy aquí ¿Qué haces, chiquillo? ¡Qué manera tienes, Sequi, de entrar en los sitios! De verdad, hijo Es que eres impresionante, anda Haz algo por la patria, mi hermano Y ayúdame a doblar la manta esta Esa que estás aquí Venga ¿Está mojito? No, está seco ya ¿Qué haces, Sequi? Venga Es que los loa potorro se pega en la pata Ay, de verdad, niña Es que este hombre es que De verdad, siempre igual, chiquillo ¿Qué me estás haciendo? Así Venga Espera, espera Esquina con esquina, Sequi Que si no, no se lo va a ir Esquina con esquina, piquito con piquito, potorro con potorro Venga ya Che, ¿ha visto yo? No, sería potorro con pellejona ¡No! Venga 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 Y porque sin gafas no veo, ¿eh? Ya ya, leche Mira, voy a hacer un run-tooth de mi casa Sí, ahora que está cocinación ¿Habéis visto? A la leche ¿Cómo tenéis? Ah, mira, una cosita Que os quería yo decir Pero esto es para los pellejones Los pellejones, cuando necesitéis tomar una vinagrita Tomar un omeprazo también con la vinagra ¿Vale? Ah, para que no Para que os siente bien el estomaguito ¿Por qué he dicho eso? No lo sé Pero yo me tomaría un omeprazo con una vinagra A ver, a ver, a ver lo que dicen esas cosas Pues de nada, cagalera o cosas esas Sí, ya, ya Ya ¿Y? Todos los inventos que tienes siempre son los mismos, hijo ¿Y? No inventarás bueno, mi mamá Ay, Dios mío, si te escuchara mi madre Que tienes toda la cara de... Si te escuchara... ¿Dónde está Wally? Si te escuchara mi madre, se echaba las manos a la cabeza y te mandaba a tomar por Jockey ¿Qué dices? Que si te escuchara mi madre, te mandaba a tomar por Jockey ¿Por qué es que le he hecho yo a tu madre? Nada, pero que... ¿Las cosas que dices? Que va a venir tu madre, ha dicho ¿Qué dices? Ay, sé que, por Dios, déjame esa Bueno Mira Mira Oye, tenemos nosotros que patentar la canción esa, ¿eh? ¿Cuál? Si baila... No Si pone... No ¿Qué dices? Si pone piquito con piquito... Yo... Yo... Tengo que darle vuelta yo a esa canción Sí, pónale, dale vuelta Me estoy ensayando ciertas canciones para el siguiente directo cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores, ¿vale? Ah, eso, por cierto, niña, vente para acá, vente para acá Suscribiros... Niña, que si no estás suscrito, suscríbete, que a los 10.000, a los 10.000 tenemos directitos, ¿eh? Ahora se nos ve los likes, cuanto más likes tengamos, mejor Y os voy a decir una cosa, en el próximo directo, sé que ya está maquinando, sé que ya está maquinando para el próximo directo Me estoy... Me estoy haciendo... Me estoy haciendo... ¡Ah, me quiero comprar un tambor! ¡Me quiero comprar un tambor! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Me quiero comprar un tambor! ¡No, no! ¡Déjate! ¡Ay! ¡Déjame de tambor! ¡Por Dios! ¿Quieres comprar un tambor? ¡No! ¡Es aquí! ¿Qué estás intentando ya que no quiero? Un tambor... Esto de... El que tiene la maderita... ¿Qué dices? Que no hay tambor... Te voy a decir una cosa... Aquí no entra un tambor como que yo... Y que yo me llamo... Igual que la guitarra verá como entra... Que no hay yogui, ya veréis... Leche... Como hay tambocitos... La noche que me dio... El tío del tambor... El tío del tambor... El tío del tambor... La noche que me dio... El tío del tambor... Uy, qué canción... Qué mala es eso... Yo para... Yo para cantar... No abargo... Yo me he comido un cuarto... Bueno, mis potorretes... ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Tambor... Tambor, ahora... Ahora me quieres... No, porque no cierro la puerta... No, deja la puerta al baño abierta... Porque estoy limpiando... Se ve el lanzatrueno de lejos... Me da igual... Estoy limpiando... ¡Que me da igual! ¡Que estoy limpiando! Que es la única casa... Que tiene el lanzatrueno... Que todas las casas del mundo mundial... Tienen baño... Pero... Los influencers... Tenemos que presumir poquito... Yo no te hago... Que influencers... Nosotros no somos... Ni influencers... Ni somos nada... Somos dos mojoneros... Sequi... Es verdad será tú... Bueno... Para seguirme... Aquí no entra un tambor... No... 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 Bravilla... No vayáis a animarlo... No... No... No vayáis a animarlo... Un comentario... Para que se compre tambor... Igual que pasó con la guitarra... Niña... Porque os voy a decir una cosa... Que no aguanto un tambor aquí... Que no lo aguanto... Si hay más de 20 comentarios... Si hay más de 20 comentarios... Diciendo... No... 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 Aquí no entra un tambor... Ahí vayáis a mirar... Mira... Vaya que no vaya yo aquí... Mira y que ahí me va de la mañana... Nena... Que ahí me va de la mañana... Niña... Oiga... Exploray... probás... ¿Tú tú estás dispuesta a dejarme grabar mi limpieza hoy? O qué? Mira... Voy a hacer un tutorial... Llamar Adelache... Torro... Tírate la cámara hijo! Mira... Hoy es un tutorial.. Cuando os entras una caga leerita... Claireita... El primer paso, coger una guitarrita, ¿vale? Si está ahí a menos cuarto, que no me sale, que no me sale. ¿Y si no te la guitarra, qué pasa? ¿Cómo lo hace? Se sentáis en el lanzadueno y se pone ahí. Pájaro del agua, tú que estás aquí. Tú que me tienes, suéltate ya del agua. Pájaro del agua, tú que me... ¡Corte, corte! Y así pretendes tú que las bravillas y las bravillas se sienten en el bate a cagar, ¿no? Sí, hombre, con una guitarrita. Pájaro del agua, tú que ya me tienes. Vete, sal por mí, yo. Corta esto que desastre, que no me ha salido el tutorial. Es que yo tú se hace tutoriales, pero es que tutoriales... Ay, me ha salido. Ahora, vete, sigue tu limpieza. Tú te crees que esto es normal, niña. Tú te crees que esto es normal, niña. Ay, hasta aquí me tiene, hasta aquí. Hoy os voy a grabar 24 horas limpiando con Penelope... Penelope Yogi. En vez de Penelope... Penelope Cruz, Penelope Yogi. Mira, y está ella aquí. ¡Cómo le gusta, doncito! ¡Cómo lo limpia todo! ¡Corte! Leche. Mira, te voy a decir una cosa. A partir de mañana, el que se va a encargar de las tareas domésticas, vas a ser tú. ¡Mala de chistina! Está ayudito para comérselo. Toda la culpa la tiene el curilla. ¿El curilla? El curilla, lío de la leche. El día que dijo si quiero. Niña, pues aquí estamos en la cocina, que aquí a Miseki se le ha antojado que le cosiera unos poquitos de mejillones. Y cada... Déjame una cascarita para la guitarra. Para el puntero de la guitarra. De verdad, niña. No, en serio, esto vale también. Y se lo estoy cosiendo ya, vamos, y le estoy limpiando los mejilloncitos y ahora le echaré un poquito de limón. Por cierto, los he cosido como vosotras me habéis dicho. Al vapor. Al vapor, sin agua, ¿vale? Sin agua. Oye, y se han abierto, estupendo. Se han abierto, estupendo. Se han abierto muy bien. Sí, y también, aparte de los mejillones, que ya que se lo he cosido para él, comeremos todos los mejillones, evidentemente. Claro. Mirad, como hemos echado un correful, como os he dicho, mirando el tema, que básicamente hemos ido para ver precios, comparar precios, vamos, que no hemos comprado absolutamente nada. Niña, no está la cosa para gastar dinero. No, está más o menos. Entonces, como os dije antes, los precios básicamente es que están aproximadamente más o menos, casi todos lados, más o menos igual, según lo que yo veo, ¿vale? Sí es verdad que Lidl pone muchas ofertas, muchas etiquetas naranjas y por eso salen algunas cosas mucho más económicas que en Mercadona. Mercadona siempre es el supermercado más caro. La Judy va a ver una etiqueta naranja y hace una chilena. Allí en el pasillo de los cogelayillos. Está loco el ayillo, la carne y el de por ahí. ¿Qué pone a jiler? Bueno, total, a lo que iba, niña, que como hemos estado en Carrefour, hemos estado media mañana afuera, he llegado, me he puesto a poner lavadora, a recoger ropa, a recoger aquí el ruido que os escucháis de fondo. En la Jedi. En mi Jedi. Está limpiando el baño, haciendo cosas, ¿no? Claro. No me ha dado tiempo ya hacer la comida, son las una de la tarde. ¡Oh! Entonces, como nos ha cogido el torito, como bien dices aquí, para estos días que nos coge el toro y no tenemos nada preparado, ¿vale? Ni hemos sacado nada del congelador ya hecho, tenemos, como siempre os he comentado en vídeos de compra, nuestras latitas de albóndigas, que aquí sé que ahora se me queda haciendo unas papitas y es lo que vamos a almorzar, niña, que no me voy a complicar la vida, ¿qué quiere que te diga? Aquí un postureo. ¡Ah, lo has hecho yo! Mentira. No. A ver, lo he dicho. Son del Mercadona. Es lo que hay, niña. Sí. Oye. La huerta, la rutina, es lo que tiene. La huerta, la tortilla, le vamos a dar. La... Hay una cosa que, ¿verdad? Porque son formas y costumbres que se cogen. Es como cuando la forma de hablar, en plan, te lo digo en plan de... Sí. Porque yo, sí, yo siempre lo hago en plan de... ¿Habéis escuchado a los chavalillos? En plan, en plan. Le han dado por decir mucho eso. En plan, en plan. Igual que cuando le dio a todo el mundo, pronunciamos yo la C. Hablando, la C. Por lo menos aquí en Andalucía. Sí, aquí, aquí. Sí, la C. Sí, porque no sé qué es lo que nos vamos a cenar. Vamos a... Y tú eres un garrulo igual que yo, leche. Vamos a comer, queso. Y ya está, ¿verdad? Y ya está. Y ya está. En plan, en plan de qué. Pero que sí, que son costumbres que se cogen, ¿eh? Y es todo por las redes sociales. Eche. Y es verdad. Es verdad, es verdad. ¿Qué es? Es verdad, es verdad. El postureillo, el postureillo. El postureillo, postureillo. Que dice, uy, yo quiero hablar como ese. O como esa. Es así. Y... No, como nosotros no quiere hablar nadie de nuevo. Sí, pero mira. Pero mira cuando van a Lide como se acuerdan de las tesis. Eso sí, eso sí. ¿Eh? ¿Veo? Es que mi bravilla... Mi bravilla, mis potorretes son las leches. Son las mejores del mundo mundial. Y nada, pues eso. Pues estoy pensando mucho en el tambor. Viene próximamente, ¿vale? Quiero hacerme de un tambocito de estos de los de Semana Santa. Esto que tiene arriba la... Sí. Te he dicho que te olvides. La maderita. Que no, que esto es para nada. Que no, que no hay tambor. Seguido. Que no, que no hay tambor. ¿Por qué? Porque te digo yo aquí que no hay tambor. Ya lo que a mí me falta. No quería guitarra. Tiene la guitarra. Déjame ya. Mira, poner tambor a ti, la guitarra. Y ahora ponerme, ponerme en el pie. Lo de un tambor, un bombo. ¡Ay! Es leche. Ay, Dios mío, de mi vida, de mi corazón, de verdad. ¿La bella alguna se pondría ahí conmigo a hacer un musical o algo? Sí, claro. ¿Eh? Por cierto... Por cierto, eh. Está siendo unos días más... ¿Qué hace? ¿Qué hace? La de la leche. ¿Qué es para mi secreto, leche? ¿Para qué me pone la cáscara ahí? Que estaba menos diez. Porque lo primero que he pillado. Está muy bien. Por cierto, está siendo unos días... Buenísimo. Buenísimo en Andalucía. Que sí, bravilla. Que es cierto que hace falta que llueva. Este año no está lloviendo nada. No, hay mucha sequía. Eso sí, es verdad. No está lloviendo nada y se agradecería que lloviese. Pero yo no puedo negar, no puedo mentir. De verdad, me encantan los días buenos. Bueno, me encanta el sol. Sí, pero también hace falta el agua. Hace falta el agua, es verdad. Y está haciendo unos días increíbles desde hace un par de semanas. Unos días muy buenos. Vamos, que parece que estamos ya en primavera, eh. Sí, pero tú sabes lo que pasa, que como no llueva, nos van a cortar grifos en pleno verenito. Y vamos a tener que beber la pizza de un camello. ¡Por cierto! ¿Qué es, leche? Que tengo una noticia que darte. ¿Qué, hija? Ha venido la luz. Azul. Azul. ¿Cuánto? Ha venido la luz, niña. El mes pasado, como ya os comenté... Pero el mes pasado fue una pasadita. El mes pasado, como ya os comenté, pasamos de pagar... Que es lo que normalmente siempre solemos pagar. 40-50 euros. Entre 40-50 euros pagamos... Nos vino el mes pasado, 130 euros. 135. Vamos a comer eso. 135 euros. 135 euros. Cometela. ¿Sabes? No, porque no la comimos. Bueno, pues... Evidentemente, no hay más remedio que pagar, la pagamos, ¿no? Y tal. No, no la pague, ¿verdad? Y... Vale, vale. Pues resulta de que ha venido ayer vino la luz. Porque yo lo veo con la aplicación que tengo en mi móvil. La aplicación de la compañía de la luz. 101 euros. Tú a la Jedi que la ha echado agua o cerveza. ¿Tú te enteras? No para de dar vuelta aquí, leche. ¿Tú te enteras? Estamos grabando. Jedi, no mueve la camarita. ¿Tú te enteras? ¿Cuánto ha venido a la luz? Que mueve a las torros. Nada. Espérate que está moviendo a las torros. Que sí, que ha venido 100 euros, ¿no? 101 euros. 101 euros. Toma ya. Eso para que la vaya encendiendo. En vez de eso para que la vaya pelando. Pues cuando te venga la factura, le dice al Mario. Hijo, ¿qué? Toma, para que la vaya encendiendo. Vale, pues tú sabes una cosa. Nos ha venido 30... ¡Cuidado! ¡Que se carga mi cámara! Jedi, por Dios, hija de mi vida. Jedi, por Dios, hija de mi vida. ¡Date que necesitas ya! ¡Que te vas a cargar dos chiquitos! ¿No la habrás echado un chorroncito de whisky a la Jedi en el depósito? La hija de la leche. Ha venido 30 euros menos de luz. ¿Y tú sabes por qué creo que ha venido 30 euros menos que el mes pasado? ¿Por qué? Por el foco de luz. Bueno, es que el foco de luz no está siendo también por las noches. Apagamos las luces y ponemos foco aquí en... Sí. En la cocina. No, apagamos las luces no, que no encendemos las luces directamente. Que las apagamos, ¿no? Verá que no las encendemos. Y ponemos el foquito aquí en la cocina. Yo creo que por eso... En la cocina. Yo creo que sigue siendo más de lo que pagábamos antes. Pero es que el agua ha subido, ya lo sabemos. Nos hemos enterado que el agua ha subido, se ha quitanteado. Y la leche, si es la edadición del año. Pues ha venido 30 euros menos de luz que el mes pasado. Y yo creo que ha sido por el foco. Porque gastar es el mismo gasto todos los meses. Yo no sé. Yo no sé eso. Nos la están metiendo dobladita por todos lados. Bueno, y esperemos que se quede así. Esperemos que se quede así. Que no vaya la cosa más. Y que no entren... Y según lo que me estoy enterando... Y que no entren en mala leche los países estos que... Que no quieren... Que quieren pegar... Petitacito por una o por otra. Según lo que me... Según lo que... Se promete... Se promete la cosa chunga. Según lo que he escuchado... No lo sé. No lo estoy afirmando porque no lo sé. Os lo pregunto a vosotras, bravillas y bravillas, por si os habéis enterado y sabéis algo. ¿Es cierto que también ha subido el agua? Y si... Y si no está en camino. Os pregunto, aquí abajo vale contestarme. Y si no está en camino. Porque como sigamos con esta sequía... Ya verás tú. Ya verás tú. Va a costar una botella de agua al doble. Puede ser. Leche es leche. Vas a ir a comprar una botella de agua de Fornature y dieta que vale 20 céntimos. Y te va a costar 50, 60 y no llevarás. Porque sí. Pues seguramente. Pero es que yo lo veo... Ya lo estoy viendo de verdad, sinceramente, un abuso. Pero ahí... Lo estoy viendo un abuso. Pero de ahí se aprovechan. Se aprovechan de los abusos. A ver, a ver. Pero es que normalmente... Y la sequía que está habiendo por favor. Pero es que no se dan cuenta que hay familias que a lo mejor normalmente, como Sequi y yo por ejemplo, ¿no? Solíamos pagar entre 40 y 50 euros al mes de luz. Y ahora le viene el doble o el triple como nos está pasando a nosotros. Y hay familias que no pueden pagar eso. Que no les llegue económicamente eso para pagar eso. Vamos a ver. ¿Qué hacen esas familias? Esa gente, los hartos cargos, esa gente come. Y como ellos comen, ya han comido todo el mundo. Yo, de verdad. ¿Ya está? ¿Ya está? Y ya está. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, ahora vamos a subir allí. Lo vamos a quitar de aquí y se lo vamos a meter por allí. Y ya está. Y ya está. La pescailla que se muerde la cola. No, perdona. Se lo vamos a quitar por allí, ¿no? Porque aquí no están quitando nada. Lo están metiendo todo. Vamos a ver. Dice, vamos a hacer como el que le vamos a quitar algo por allí. Se lo vamos a colar por aquí. Y se lo metemos aquí y por allí. Por ello aquí. Leche, tú vas ahora a la gasolinera y echas 10 euros de gasolina. Lo veo una pasada, de verdad. Y no es ni una cuarta parte de lo que te lucía antes 10 euros de gasolina. Y ya sin hablar, que ya lo hemos comentado un montón de veces. Antes del bravillo 19. Y ya sin hablar, que lo hemos comentado un montón de veces, el tema de la alimentación. La alimentación. Es la manía, como dice mucha bravilla. Dice Sequi, la manía que tenemos de comer. Y es que es verdad. Es que tienes que comer. Si es que tienes que comer. Y mira que siempre vamos buscando las etiquetas naranjas. Lo más barato, lo más económico, el súper más barato. Esta misma mañana hemos estado mirando precios para comparar precios entre Carrefour, Lidl y Mercadona. De verdad. Es que vamos siempre a lo más económico y a lo más barato. Yo es que... Cada día se sube más el ticket. Y se compra menos y se paga más. Yo es que no lo entiendo, de verdad. Yo lo veo, de verdad. Lo estoy viendo un abuso por todos lados, eh. Pero el tema no es... Vamos a ver, que los hartos cargos no hacen las cosas para que tú lo entiendas. Los hartos cargos hacen las cosas para que a la fuerza sea así. Y punto. Y ellos dicen, si quieres comer como tienen que comprar a la fuerza, pues eso es lo que hay. ¿Has visto yo? No, si comer hay que comer. Si no hay más remedio, ¿qué comer? Comer hay que comer. ¿Sí o sí? Bueno, niña. Que ya está. Mira, los mejilloncitos ya nada más para echarle limoncito. Pero es que a ese aquí le gusta nada más con limón. Ya está, no le eche mal nada. Sí, sí, no, no, con limón. Es que no le gusta con otra cosa, ¿vale? A los mejillones me gusta también si lo ponen salsita o cosas. Pero para nosotros, para mí, a mí me gusta con limoncito. Eso es. Pues bueno, mientras aquí termina, que le va a echar limoncito y eso, yo voy a tender la ropa y voy a recoger la babajillas que tengo todavía media horita antes de irme al cole. Y como la comida prácticamente está hecha, que son las albóndigas, yo cuando me vaya al cole sé que se quedan aquí friendo las patatas. Claro. ¿Verdad, hijo? Lista de tu vida. Es que mi seguido y descansa, ¿sabes? Sí, claro, ella es como los hartos cargos. Ella piensa, dice, y cuando yo me vaya le voy a decir, ¡ay, se me ha olvidado esto, hijo! Perdona, decimos y contamos el cierto error que te pegaste ayer. ¿A qué hora te despertaste? Uy, a lo suelo tarde. Ahora, ¿no he tenido yogui de dormir por la noche? ¿Eh? No he tenido yogui. Se ha pegado toda la noche viendo vídeos de humor en Facebook. Uy, qué pecharre y me pegué con los vídeos. Wow, pero bueno. Niña, que nada, que vamos a hacer eso. Ahora venimos. Venga, ahora venimos, noche. Ya voy yo a recoger a los niños al cole y voy por aquí por la calle y no hay nadie, niña. Excepto ando la moto que acaba de pasar. No hay nadie. Es impresionante. No sé qué pasa hoy lunes para todo el mundo en su casa. Mira, os voy a mostrar el día tan buenísimo que hace. Mira, qué día más bueno hace. El solito calienta, el solito. Me encanta. De verdad. Y voy con este chaleco de cuello alto, que aunque es finito, pero oye, tengo una caluca tremenda. Yo creo que va a ser la última vez que me ponga chalecos así, creo yo. Y aquí voy, que he salido un poquito antes porque me tengo que parar en el bazar que tengo que comprarle a mi hijo una cartulina, que esta tarde tiene que hacer un trabajo sobre Federico García Lorca. Y evidentemente tendré que ayudarle. Así que esta tarde, nuevamente, tarde de deberes. Niña, qué calor tengo. Tengo mucho calor, ¿eh? Como se nota el frío de Madrid. Es frío al calorcito de aquí de Sevilla. Se nota muchísimo. Muchas bravillas nos lo dijisteis. Nos dijisteis que aquí en Madrid hace frío, ¿eh? Y es verdad. Y la verdad es que se nota. Pero bastante la temperatura de un sitio a otro. También aquí en Sevilla es como más húmedo. Cuando hace frío es un frío húmedo. Ahí en Madrid es como más seco. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Y nada, y aquí ya aquí. Aquí ya prácticamente no es que haga demasiado. Pero sí es verdad que ya empieza a secar losita. Ya se va notando como que va llegando la primavera. ¡Suscríbete al canal!